Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene en tu restauración El proceso es que te anuncia En tu desierto terminó El proceso es que te acercas ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Te estoy pasando por el fuego Tratando de llamar tu atención Te estoy pasando por el fuego Para sanar tu corazón El proceso es que te anuncia El proceso es que te anuncia El proceso es que te anuncia En tu restauración, el proceso es que te anuncia, en tu desierto terminó, el proceso es que te acerta, a donde está mi habitación, si estás siendo procesado, debes darte gloria. En el desierto es que se adora, es donde puedes ver mi gloria, en el desierto es que yo envío columna de nube y columna de fuego, en el desierto es que hago fiesta, es que celebro con mis hijos, si estás siendo procesado, Es cuando más cerca me estoy de ti El proceso es que te anuncia, que viene tu restauración, el proceso es que te anuncia, que tu desierto terminó, el proceso es que me acerca, a donde está mi habitación, Si estás siendo procesado, debes darte gloria. Te estoy pasando por el fuego, para que te acerques a mí